Fiesta en Casa Vallarta, todos los días ven a celebrar el 5 de mayo en un ambiente mexicanísimo y disfruta de una variedad de platos típicos mexicanos como enchiladas, burritos, sacos, mariscos, endiablados y nuestra popular fajita 3 amigos y ni hablar de nuestro amplio ar. Ahora con mariachis en vivo todos los domingos. Estás de cumpleaños, ven con 5 más personas y tu cena es gratis. En Casa Vallarta te esperamos.